El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 52 interaccionará con un canal de baja presión en el sureste de México y mantendrá condiciones para originar lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire asociada al frente ocasionará descenso de temperatura y densas nieblas en el noreste y oriente del país, además de evento de norte con rachas de 60 a 70 km por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. En contraste, el occidente, centro, sur y sureste del país, así como la península de Yucatán, continuarán bajo los efectos de una onda de calor, con temperaturas superiores a 35 grados Celsius en 17 entidades del país, además de valores superiores a 45 grados Celsius en Campeche y Yucatán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!